Acá estoy para contarles el último cuento de la colección, Si yo fuera. Nos quedaba este pendiente, Si yo fuera princesa, y terminamos con la colección. Bueno, ¿están preparados para escuchar? Y vamos a dar comienzo a esta historia, que dice así. Si yo fuera princesa, Cenicienta sería, con el príncipe azul, feliz me casaría. También podría ser Blancanieves, hermosa, con manzanas, con brujas, espejos y esas cosas. Quizás también sería una bella durmiente, que conquista el rocar al príncipe valiente. Podría ser tal vez como la sirenita, andar entre las olas con la ropa sequita. Por último, quisiera ser como Rapunzel, con mis pelos al viento galopar en corcel. Si yo fuera princesa, tendría un gran castillo, con recoveco, torres y puentes levadizos. Si yo fuera princesa, un sapo adoptaría, y con un beso mío, un príncipe sería. Si yo fuera princesa, mil vestidos tendría, para poder cambiarme varias veces al día. Ciento treinta sirvientes que a la moda me vistan, me peinen, me apantallen y me lean revistas. Y muchos cocineros que preparen pasteles, cien sabios de la corte, para hacer mis deberes. Si yo fuera princesa, mi padre rey sería, tan chinchudo y maldón, ¿quién no le obedecería? Mi mamá, la gran reina, más linda y elegante, en las muelas tendría oro, perlas y diamantes. Si yo fuera princesa, sería consentida, mimada, caprichosa y un poco aburrida. Si yo fuera princesa, y una bruja malvada en la torre más alta me tuviera encerrada. Un príncipe valiente treparía el balcón, esquivando a los guardias y al temible dragón. Su amor me salvaría, seríamos felices, podríamos casarnos y comer mil perdices. Pero no soy princesa, mi mamá no es la reina, aunque hace rica sopa y es quien mejor me peina. Yo no como perdices, prefiero milanesas y no estoy tan segura de querer ser princesa. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Bueno, ahora como ya saben, ¿qué tienen que hacer? ¿De acuerdan? Sí, vamos a buscar el cuaderno de clases, donde está la agenda de lectura y el último cuento que nos quedó sin completar, lo vamos a completar. Escribiendo el título y pintando la carita de si gustó o no le gustó. Bueno chicos, les mando un beso grande y pronto estaremos con otras historias, ¿sí? Chau.